No vayas a usar la masca de sanguíneos, atentamente Gilliman y el león. Ese letrero no puede detenerme porque no sé leer. En serio Erika, que tonto compra algo que es básicamente lo mismo de siempre con cambios mínimos. Señorita Sofía, ya llegó su nuevo iPhone. ¿Qué pasa Sofía? ¿Te tuviste que tragar tus palabras? ¡Cállate y pásame la sal! Y dime suscriptor, ¿cuál fue la sal que más te gustó? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. Oye, ¿por qué estás orando? Es que siempre le rezo a la diosa cuando tengo un mal día. Pero si yo te veo rezando a la diosa todos los días. Odio mi vida. Solo llevo 45 páginas, me duele la mano. Te va a doler más con lo que te voy a decir. Eres un puerco. La tarea era en hojas en blanco, no en hojas cuadriculadas. The Witcher 3 en Switch, eso jamás sucederá. Dome eternal para Switch, deja de decir mentiras. Wolfenstein para Switch, vaya broma. Nid Automata para Switch, será para que se queme. Call of Duty para Switch, Microsoft es una mentirosa. ¿Y quién lo decidió? ¿Cómo se dan los asilos dentro de 50 años? Estoy tan entusiasmado con Strick Saben. ¿No son increíbles estos diseños de asistente de búhos? Sí, increíblemente malos. Los magos se equivocaron por completo con Strick Saben. Claramente no tienen comprensión de los búhos o de su cultura. ¿Y por qué sería eso? Sobre eso, somos tontos, perezosos e incómodamente implicados. Bueno, básicamente son una estafa de Harry Potter. Joder, le has atinado de lleno. Cuéntame en la caja de comentarios, ¿qué grupo crees que es el que está de pie? ¿Crees que es el grupo número 1 o es el grupo número 2? Oigan esto, en Florida quieren dar pena de muerte a los que abusen de menores. Lo sabía, esta gente ya empezó a perseguirnos. Nos quieren muertos. En momentos así hay que ser fuertes, no podemos dejar que gane la LGBTfobia. Eres un enfermo, amigo. Algunos depravados. Esto es indignante, pago mis impuestos y exijo hablar inmediatamente con el consejo de la ciudad. Vale, está bien, lo llamaré. Johnny, ¿estás tratando de decir que reemplazaste a todo el consejo por chicas hermosas? Bien hecho, hijo, gran trabajo. Este muchacho me llena de orgullo. Los niños cuando ven sus notas. Los adultos cuando ven su cuenta bancaria. Y los universitarios viendo ambas. ¡Qué rica cola! Los otakus que se mudan a Japón al descubrir su maravillosa cultura. ¿Nos harán trabajar hasta la muerte? ¡Esa es la idea! Ni siquiera puedes hacer eso. Realmente eres un incompetente. No estás hecho para ser mayordomo. Ya déjalo. Entiendo. Después de hoy dejaré el trabajo. Por favor no te vayas. No me abandones. Solo lo decía egoístamente porque quería que me cuidaras. Te lo pido. No me dejes. Quiero estar más cerca de ti. Te amo. No me odies. Por culpa de un error visual el panda de Mechipea comió carada. ¿Y cómo quererla si es horrible? ¡Se está jalando! ¡Un p*** de Pokémon! Hola, sean bienvenidos. Oiga, es usted otra vez. Señor, le vuelvo a reiterar que los trapos no se embarazan. Deje de molestar. Desde que llegamos a la playa mi novio desapareció. Igual el mío. De seguro están mirando a otras mujeres. Típico de los hombres, esto no se lo perdonaré. Y lo que estaban haciendo los novios. Mira esos hermosos pectorales. Quiero restregar mi cara contra esas masas. Y mira esos brazos, pídele su rutina. No que vergüenza, mejor pídeselo tú. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Cuando una pareja quiere empezar a besarse. Un niño de anime aleatorio con sus padres parece para arruinarlo. Mira mamá, ellas se están besando. Linda, descartar ideas absurdas es parte de crecer. Cuando era niño creía que podía ganarle a cualquiera usando solo legendarios. ¡Apencil de mierda! Amber. Colei. Vamos, ven aquí conmigo. Hace tanto tiempo hay muchas cosas que te quiero contar. Cuanto has crecido, seguramente te volviste la mejor guarda forest. ¿Te extrañe tanto Amber? No sabes cuánto esperé por esto. Pues yo no esperaba el beso. Lo siento mucho. No pasa nada, y está tranquila, me gustó. ¿En serio? Cada vez que las ventas de Nintendo no llegan a los números necesarios. ¿Dónde está el italiano? Yo durmiendo tranquilo pensando que le escribí mi carta a Santa. Y Satanás trayéndome mi regalo. Y esto es lo que pasa cuando compras un reloj hecho en Ida. ¡Su puta madre! Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like. Y muchos comentarios allá abajo. ¿Y cómo se supone que disfrute este sellar, si ni siquiera trae un juguete? Hola pequeño. ¿Qué pajarito tan adorable tenemos aquí? Créeme, el personaje de Zacarosa se ve un 300% mejor sin sus gafas. ¿Y a mamás qué? Todos estos mocosos no saben que literalmente hice Mario. Bésame y pasará algo maravilloso. Y así fue como la princesa fue la primera en experimentar los efectos psicotrópicos de Lamerzapos. Mexicanos en Guerra Mundial Z apunto de liberar la batalla más épica que jamás podrán imaginarse. ¿Qué nos va a llevar que nos lleven limusina? Al final no encontramos a los chicos. ¿Entonces para qué nos invitaron? Bueno, no importa. Ellos se pierden la diversión. Ahora sonríe para la foto. Sí, claro. Siento que me estoy olvidando de algo. ¿Qué más da? Esto es más importante. Están haciendo un osho. Hay que unirnos. Cosas de hombre. Cuando estás en la guerra de Lamerzap y se te da por tomarte una selfie en el bosque. Uno, dos, tres. Feliz Halloween. Qué desordenados son. Como sea, green sobre tu traje. Este disfraz solo es algo que tome prestado de Kyo-chan. Es muy bonito, no es así. Pues está bien, supongo. ¿Por qué diablos estás murmurando está bien? Hay solo seis letras en bonita, diez. Deja de dar vueltas maldito gruño. Dale todos los dulces que tengas. Dulce o truco Yuma. Lo siento, pero estoy sin dulces. Bueno, entonces era truco. Espera, no hagas eso. Conozco todas tus debilidades. Detente por favor, me haces muchas cosquillas. Ahora haremos por los lados. Espera, esto no es una posición sugestiva. No se preocupen por nosotros, continúen. Paren de tomar fotografías. Bien, ustedes pueden tener un bebé, pero solo bajo estas condiciones. Uno, prometes amarme siempre más que al bebé. ¿Quieres tener buena salud? Enójate 30 minutos diarios. ¿Y cómo rachear a los jugadores de lore al enterarse? Bueno, ahora tendremos historias de fantasmas. No tengas miedo, todo saldrá bien. Perdóname amiga, ya no lo volveré a hacer. Nunca te perdonaré que te hayas puesto los mismos zapatos que yo. Ya no somos amigas. Oye Rick D, quería decirte que siento haberte matado. Creo que no fue muy profesional. ¿Sabes qué? Estás perdonado. Así es joven, los skills de los controles de esta nueva generación son extremadamente resistentes y no tienen gris. Oh por Dios, estos pequeños no resistirán al Budokai Senkaisu 4. Es la waifu con mayor contenido en la rule. Estúpida mía, ¿en qué página está tu contenido? Está bien, todo estará bien. Los hombres son tan ingenuos. Ahora mira bien. Yo creo en la igualdad de género. Este muchacho me llena de orgullo. Wow, este lugar es muy hermoso. Ilichia, debemos preparar todo primero. Ahora que hemos terminado, vamos a divertirnos. Sí, vamos a divertirnos. Ilichia, es chocolate caliente. Muchas gracias Kevin. Entonces Eli, ¿te divertiste? Así es, me divertí mucho con todos. Cuando a uno le dicen trae coca. El que trae las botellas y dice que si faltan, él pone más. El que trae una y dice que se quedó sin sueldo. El que trae pezzi solo para joder. El que trae una marca que ni siquiera Dios conoce. Me costó, pero aquí tienen. Y procede a sacar harina colombiana. ¿En serio voy a preparar esta tumba por dinero? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Hoy compré mucho. Llegando a casa a cocinaré muchas cosas deliciosas. Oigo voces en el parque. ¿Qué hacen haciéndolo aquí en el parque? Parece que todavía están en la escuela. Yo nunca tuve novio. Creo que podría estar celosa de la juventud de hoy. Porque nunca me pondría esto de otra manera. Mi viejo uniforme de secundaria. Yo hubiera sido más traviesa si hubiera tenido novio. Aún así es tan apretado. He crecido mucho desde entonces. Ya estoy vieja para esto. Pusunee-chan, puedes devolverme mi manga. Pusunee, ¿qué haces? ¿Esto no es lo que parece? ¿Por qué no tocaste antes de entrar? Adivinaré, estar soltera te irrita. Así que tratas de escapar a tus días de secundaria. No tienes que decirlo en voz alta. Para alguien de tu edad, te ves bien con tu uniforme. ¿Qué hiciste? Aunque te has vuelto gorda en algunos lugares. Especialmente aquí. ¿Alguna vez pensaste que no puedes encontrar un novio porque pareces una niña? ¿De qué estás hablando, Chiharu? ¿Qué debería hacer? Ni siquiera puedo mirar a Chiharu a los ojos ahora. Unos momentos después. Estoy tan avergonzada de mí misma. No solo tuve mi primera vez en un uniforme de secundaria, y lo tuve con mi hermano. ¿Cuál es el problema? Ser hermano solo significa que nuestra química es mucho mejor. Dios, eres tan tonto. ¿Quieres ponerte esta ropa de jardín infatil la próxima vez? No, quítalo. Así me veo yo cuando entro al competitivo de cualquier juego. No sé qué hacer para subirme el ánimo. Y si te bañas. No sé si te va a subir el ánimo, pero andas bien pinche de onda. Uy sí, uy sí. El mangue que ochenga ha despertado por medio del amor. En mis tiempos, alguien se tenía que morir sí o sí para poder despertarlo. Ay, 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 ay.